Hola todo el mundo, yo soy Adrián y bienvenidos un día más al especial de verano. Ya hemos hablado acerca de los incendios forestales, de los mareos en coche, así que ¿qué os parece si hoy hablamos de algo más prescrito como puede ser un buen chapuzón? ¿No os fastidia que cuando llega el verano abrid la bolsa de los bikinis y encontraros que después de haber pasado tan solo un verano como vosotros estén destrozados? Por supuesto que podéis ir a comprar bikinis todos en las rebajas, pero vais a tener que hacer cola de los probadores, probaros con este calor que hace. Luego os podéis encontrar que la parte de arriba, la talla de la parte de arriba, nunca me he sentido con la talla de la parte de abajo y además que vuestro bikini favorito se le lleve justo una chica de delante. Para que no tengáis que pasar por estos inconvenientes, hoy os traigo 10 tips para alargar la vida de vuestros bikinis. La primera pregunta siempre es si lavar con o sin jabón. Si solo habéis ido a nadar con una enjuagada van a estar bien, pero si os habéis pasado el día en bikini y quien dice bikini dice bañador, trikini, traje de baño, lo que queráis, entonces sí que os recomiendo que los lavéis. Lavadlos siempre con agua fría y con un detergente suave. Y huid de las secadoras o también las centrifugadoras de los gimnasios o los spas porque son auténticos devoradores de los elásticos. Es mejor que los tendáis directamente o si les queréis quitar gran parte del agua, lo podéis hacer con cuidado con una toalla. Y si no, lo mejor es directamente tenderlos. Y cuando los vayáis a tender, os recomiendo que los tendáis en la sombra. Y si no podéis evitarlo, pues entonces los tendréis por el otro lado. En este caso, el otro lado también es oscuro y se dañaría el color porque es lo que hace el sol. Se come el tejido y se come el color. Cuando los lavéis, tened especial cuidado con los accesorios de vuestros bikinis, como pueden ser estas dentecuelas o el broche, u otros elementos decorativos que pueda tener vuestro traje de baño. Si lo hacéis bien, la pérdida de estos dependerá directamente de la calidad que el diseñador haya elegido. Aiga, aiga, ojo, aiga. Luego también tened especial cuidado cuando os pongáis la crema solar de no tocar el tejido de vuestro bikini y tampoco os terminéis de poner la crema solar. Ya es así porque os van a salir unas manchas horribles causadas por la crema solar. Después está el sol, el cloro y la sal, son los tres principales enemigos de los bikinis porque se comen el color, se comen el tejido e incluso pueden llegar a deformarlos. Así que tenéis que enjuagarlos inmediatamente después de su uso. Lo podéis hacer tanto en las duchas de las piscinas o de la playa o al llegar a casa. Y eso también va por la toalla. Y si decidís enjuagarlo a casa o llevarlo a casa mojado, lo podéis llevar o en estas bolsas que tienen este respiradero, en bolsas de tela o dentro de la toalla. Pero nunca lo hagáis con bolsas de plástico y mucho menos lo dejéis en el coche al sol porque directamente vais a cocinar vuestro bikini. Y el último consejo para que os duren de un año al otro es guardarlos bien. Por ejemplo, estos que tienen copas, si los ponemos así, hacemos que se deformen. Así que lo mejor es guardarlos unos encima del otro, de esta forma, así. O si queremos guardarlos de forma más compacta, lo que haremos es girarlos así y guardar las tiras dentro. O también podemos poner la braguita dentro para evitar que esto se deforme y luego guardarlos en una bolsa de tela. Y así nos durarán para el siguiente verano. Documentándome un poco para este vídeo he encontrado algunos consejos un poco absurdos como por ejemplo bañar los bikinis con vinagre y sal para fijar el color. Lo recomiendan mucho, yo nunca lo he hecho y nunca he tenido problemas, pero es algo que podéis probar. Lo otro que también he leído, que encuentro que es muy absurdo y que creo que a nadie se le ocurriría es por ejemplo guardar los bañadores mojados o plancharlos, que sepáis que no se puede, pero creo que eso no se le ocurriría a nadie, ¿verdad? Ya sea porque te encantan tus bikinis o porque creéis que el fast fashion se está cargando el planeta. Espero que os sirvan de ayuda estos consejos. Y abajo en comentarios me encantaría que me dejarais cuál es vuestro tipo de bikini o traje de baño o trikini que más os gusta. Os invito a suscribirse en el blog de instantesdetiempo.com y también en todas mis redes sociales. Y ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo, manita arriba, suscribiros y compartid. Y nos vemos la semana que viene ya con el último vídeo del especial de verano que va a ser o tal o reto. ¿Qué crees? ¡Adiós! ¡Gracias!